Siéntate en tu silla, recto y tan cómodo como puedas. Abre tu mente y sed tu esencia hacia el infinito, esa realidad comúnmente referida como Dios, que te es real o te imaginas que es. Reconócela como omnipresente, y siendo así, está donde estamos. Respetamos a todos los seres iluminados, los santos y sabios. Respetamos la naturaleza divina de cada persona. Reconocemos la verdad de nuestra profunda esencia de ser, de que estamos eternamente cimentados en ese campo, alimentados de conciencia infinita, y que todo conocimiento de esa realidad se encuentra dentro de nosotros. Esto es algo que debes recordar cuando te sientes a meditar, y en todo momento, que en lo profundo de tu ser ya eres completo, perfecto, puro y superconsciente. Que todo el conocimiento de tu esencia de ser y la última realidad de tu ser están dentro de ti. Dirige tu mirada y atención a tu frente, al ojo espiritual, en el lenguaje yoga. Mira allí, dentro de la parte frontal de tu cerebro. Enfoca tu atención allí. Estudios han demostrado que cuando las personas meditan correctamente, cuando están quietas, enfocadas, la parte frontal del cerebro se activa y se identifica con ese estado meditativo. Entonces, pon tu atención allí. Mentalmente diríjela a la base de tu columna. Y mentalmente repite OM. Y trata de sentir una vibración en la base de la columna. Después sube hasta el sacro. Trata de sentir allí y repite OM. Sigue hacia arriba la parte opuesta del ombligo y mentalmente repite OM. Sigue hacia arriba la región dorsal entre los hombros. Y si deseas, puedas hacer una contracción allí. Y mentalmente repite OM. Sube hacia el área opuesta de la garganta, en el cuello. Y repite OM. Sigue hacia el ojo espiritual o el centro de concentración. Y repite OM. Después hacia el chakra corona en el cerebro superior. Y repite OM. Ahora descendiendo. Ojo espiritual. OM. Cervical. OM. Dorsal entre los hombros. OM. Lumbar en la columna. OM. Sacro. OM. Haz una pausa por unos momentos. Chakra base. OM. Sacro. OM. OM. Lumbar. OM. Dorsal entre los hombros. OM. Cervical. OM. Ojo espiritual entre los ojos. OM. Chakra corona. OM. Puedes usar este método como preludio para tu práctica de meditación. Cuando medites privadamente, repitiéndolo las veces que quieras, siempre terminando aquí arriba, establecido en el chakra corona. y mantente tranquilo, quieto, contemplando, mirando, examinando tu esencia como conciencia pura. OM. 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 Ábrete a descubrimientos. Ser receptivo a cualquier cambio de punto de vista o conciencia que puedan ocurrir. Eso es todo lo que tienes que hacer. Después de que te has preparado de esta manera, y estás quieto y tranquilo, y miras hacia tu interior, tu atención se aparta de condiciones externas y subjetivas. OM. Las condiciones subjetivas son tus recuerdos, estados de ánimo, tus pensamientos, debes apartar tu atención de estos y mantenerte quieto, alerto y observando. Gracias. 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 Nota que a medida que te enfocas más, tu respiración se hace más lenta y menos forzada y te es más fácil concentrarte. Notarás que tus pensamientos se hacen menos activos, menos obvios, es más fácil desecharlos. Recuerda la ventaja ahora de mantener tu atención en el chakra corona. No dejes que tu atención ambule. No te envuelvas con ensueños. Mantente enfocado y quieto. Gracias. 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 Ahora, antes de terminar tu práctica, imagina o mantén en tu mente o conciencia imaginando que contienes al universo vasto. Después, enfócate en nuestro planeta, la Tierra, y reconoce a los siete miles de millones de personas en el planeta y los millones de formas de vida, y compasivamente irradia la buena voluntad para todos y todas las formas de vida. Deseales su propio bien, así como a toda clase de vida en todo lugar. Gracias. 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 ¡Gracias! Y ahora, para ti, sereno y seguro. Reconoce que a medida que vives correctamente y apropiadamente, tienes en tu vida el completo apoyo de todos los procesos de la naturaleza y la gracia. Si reconoce a la gracia o uno se hace consciente de ésta, como aquellos momentos o hechos de emergencia espontánea de apoyo, la buena fortuna inesperada que el universo nos proporciona siempre y libremente. Así sabes que tienes el completo apoyo de los procesos de la naturaleza y gracia en todos tus propósitos constructivos. Ahora repitamos OM una vez. OM BAS 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 BAS